Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Las cuentas están creciendo. Queremos agradecer eso. Y hemos tocado estos días el tema de la prosperidad. Y es necesario también hablar del liderazgo. Y el liderazgo se construye sirviendo a los demás. Además, una persona que es un verdadero líder hace feliz a aquellos que están cerca. Y aquellos que están lejos vienen. Y de esta misma forma viene la prosperidad si cambiamos nuestra forma de pensar y si aprendemos a elegir bien. Eso es muy importante. Así como debemos aprender a atacar las causas de los problemas económicos. Por eso es muy importante la disciplina. Trabajar con un presupuesto. Y es muy importante aprender a adiestrar a nuestra mente en términos de ser pagados por el trabajo bien hecho. Eso es muy importante. No es posible hablar de prosperidad sin mencionar el mandamiento de dar a los demás. Es necesario que ofrezcamos, sobre todo los que están construyendo sus propias máquinas financieras, ofrezcamos un servicio, un producto de calidad, porque eso va a atraer prosperidad. Somos prósperos al dar. Dar con generosidad a medida que vayas prosperando. Es muy importante porque eso genera una espiral de abundancia. Y en la medida en que todos somos más prósperos, hay más posibilidad de ayudar al que tiene debilidades económicas. Desarrollar brazos fuertes es muy importante. Importante leer en nuestra Biblia Corintios 9.10 que expresa, Esto es Gerencia para todos.